El paro subió en septiembre en León en 612 personas, una cifra que confirma la desaceleración económica de la provincia. Por sectores, solo servicios destruyó 549 puestos de trabajo, seguido de la de agricultura con 140. Unos datos que dejan la cifra total del desempleo en León en 23.822 personas buscando un trabajo. Para encontrar una cifra positiva tenemos que irnos a la comparativa anual, donde se registran 3.955 personas menos en las listas del desempleo, un 14% menos. Buenas tardes, ¿qué tal? Y la situación provocada por la sequía con los embalses de la provincia por debajo del 30%, como este de Riaño, no solamente influyen al campo y a los agricultores, también a las actividades turísticas y deportivas que se llevan a cabo en embalses y pantanos. Una escasez que ha influido en la navegación, por ejemplo, del barco turístico de Riaño, donde además por primera vez en la historia en el pueblo es necesario hacer nuevas captaciones para abastecer a la población. Y aprovechando los actos de la Guardia Civil en León durante toda la semana, alumnos de primaria y de secundaria están conociendo y acercándose a áreas y especialidades del cuerpo como la seguridad vial, la detección de explosivos o el equipo de rescate en montaña. Hasta el viernes se van a desarrollar estos talleres divulgativos en Espacio Días. Y el pórtico occidental de la Catedral de León necesita ser protegido tanto del frío como de las temperaturas extremas. Un concurso de ideas que ha realizado el Cabildo y el Colegio de Arquitectos junto a la Junta de Castilla y León ha mostrado hoy cuáles serían algunas de esas propuestas para proteger esta joya patrimonial. Y en el terreno deportivo se estrenó la cultural femenina, lo hizo con victoria incluso con remontada hasta llevarse el partido 3-2 ante el Capiscol de Burgos. El cuadro de Toño Garrido vivió un partido histórico con el primer tanto en la andadura del equipo, anotado por Sofía Martínez. En la próxima jornada el equipo vivirá su primer derbi en el Rafa Tejerina ante el Olímpico B. Y el tiempo va a continuar estable. De cara a la jornada de mañana, San Froilán, festiva en León, se esperan temperaturas máximas por encima de los 27 grados. Habrá cielos bastante despejados, algunas nubes a primeras horas, pero en general va a ser una jornada tranquila con las mínimas las temperaturas que bajarán hasta los 8, las más frescas durante la madrugada. Es martes, es 4 de octubre, septiembre dejó en León 612 nuevos desempleados, la mayoría 549 en el sector servicios. La agricultura subió también el paro en 149 desempleados más, al igual que el colectivo sin empleo anterior con 29 parados más. Sí mejora el empleo en la industria con 57 personas contratadas y construcción con 49 desempleados menos. Tampoco los datos de afiliación son positivos, con un descenso de 560 afiliados en el último mes, un 0,34% menos, alcanzando unas cifras en torno a los 16.000 afiliaciones en el mes de septiembre. La cifra total del desempleo en la provincia alcanza a las 23.822 personas. Si la patronal ante esta situación, la FELE, habla ya de desaceleración de la economía e insiste en la necesidad de apoyar a las empresas ante este escenario de incertidumbre con la rebaja de cotizaciones y la presión fiscal. Mientras en la calle tampoco reina el optimismo a la hora de encontrar un empleo. Ahora mismo estaba en un supermercado y bueno, pues donde me salga, si es mi rama por la que he estudiado o por la que toque. Yo vengo a compaginarlo porque trabajo a media jornada. Entonces, claro, tengo todavía algo de paro y con el 40% del paro y el resto el sueldo. No, acabé de quedar ahora al paro y bueno, voy a apuntarme y ahora ya a ver si tengo alguna ayuda. Estoy ahí un poco que acabo de salir, no lo sé, no tengo todavía una estrategia clara. Y precisamente en el terreno empresarial, más de 600 compañías leonesas de entre 10 y 50 trabajadores y 500 de entre 3 y 9 han solicitado ya el kit digital. Un programa de red.es que subvenciona soluciones de digitalización y ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas, también para los autónomos que han presentado hoy la Cámara de Comercio y el INCIBE. Desde desarrollar una nueva web hasta implementar soluciones de comercio electrónico, el kit digital de red.es dirigido a pequeñas y medianas empresas y autónomos permite subvencionar con hasta 12.000 euros actuaciones de digitalización. Tener una solución para gestionar mis clientes, para mis procesos de negocio, para los temas de seguridad, temas de factura electrónica, temas de comercio electrónico, toda esa gama de soluciones están disponibles y con el bono digital tú puedes contratar con la empresa que tú quieres y el servicio, cualquiera de estos servicios que tú necesites. De manera que el programa al final se ejecuta con la necesidad de cada empresa. En el mercado actual es imprescindible para cualquier empresa digitalizar sus procedimientos, tanto de relación con los clientes como en su gestión interna. El proceso debe ser sencillo y gradual. Que ponérselo fácil, y este es uno de los objetivos de este programa, que se acerquen a través de una empresa, que puede ser una empresa local, a la que conocen, que le va a ayudar en ese proceso. La digitalización, hay que pensarlo, no es una decisión puntual, es un proceso. Lo importante es iniciar el camino. Y este programa va a permitir a muchas precisamente que den ese primer paso. Y cuando empiezan a ver las ventajas, te aseguro que nadie se preocupa más por su negocio que una pequeña empresa o un autónomo. En toda España se han presentado hasta la fecha más de 120.000 solicitudes y se han otorgado más de 31.000 bonos de kit digital. Y continúa bajando el nivel del agua de los pantanos leoneses, que están ya por debajo del 30% de su capacidad, como el de Riaño, aunque es el que registra una mejor situación con 196 hectómetros cúbicos, pero muy lejos de los 651 que tiene de capacidad junto al Porma, con 95 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Más dramática es la estampa en Villameca, al 61,% con 1,2 hectómetros. O el de Barrios de Luna, al 8,8%, con apenas 27 de los 308 hectómetros que tiene de capacidad. Esa situación provocada por la sequía, por los desembalses a Portugal, no solo afectan al campo y a los agricultores leoneses. También está influyendo en las actividades turísticas y deportivas que se llevan a cabo en embalses y pantanos. En Riaño ya no puede navegar, por ejemplo, el barco en algunas zonas. Y también para los vecinos, que han sufrido este verano limitaciones en el abastecimiento de agua, están realizando el Ayuntamiento nuevas captaciones. Book Design León te avanza la noticia del día. Que el nivel del agua está más bajo es obvio incluso para los turistas. Está bajísima el agua, como todos los pantanos de la cordillera, Barrios de Luna y todo esto están bajísimos, secos. El pantano es un importante recurso económico y durante las últimas semanas es más complicado acceder al embarcadero y también navegar aguas adentro. Se nota este último coletazo que lo han mandado para Portugal. Tienes que conocerlo, prestar más atención. Es un canal angosto, cuanto menos agua hay, más se angosta. En el mes de agosto, el pueblo de Riaño cortaba el agua en tramos horarios porque las fuentes de las que se abastece estaban secas. Ahora se ven obligados a captar agua del embalse. Un descenso drástico del nivel haría peligrar incluso el consumo humano. Hemos conseguido tener ese comodín para no quedarnos sin agua. Si se nos viene el problema de Portugal, que le tenemos que pasar cierta cantidad de agua, o nos dicen exactamente hasta qué línea o hasta qué nivel vamos a llegar, porque si no, todo lo que hemos hecho, todo el esfuerzo que estamos haciendo, se va a quedar en tierra de nadie. El entorno de Riaño se une a los agricultores del sur de la provincia para exigir que no se destine agua a Portugal. Y Comisiones Obreras denuncia la actitud inmobilista de las patronales para cumplir el convenio de revisión salarial anual con los trabajadores con discapacidad y aquellos que trabajan en los centros asistenciales y educativos para discapacitados. El convenio recoge que el salario de los trabajadores debe aumentar en 2022 lo equivalente a la subida del IPC de los últimos tres años, un 6,8%, según el sindicato. Las patronales entienden que este incremento se puede aplicar en los próximos tres años. En estos momentos el convenio distingue entre seis categorías de trabajadores, de las cuales tres están por debajo del salario mínimo interprofesional. Según Comisiones Obreras, este convenio afecta a más de 2.000 personas en León. El sindicato ha decidido plantarse y llevar el caso a los tribunales, teniendo lugar mañana una vista en la Audiencia Nacional en Madrid. Un 2,3 para el año considerable, porque estamos hablando de un operario. Lo que nos encontramos por parte de las empresas es una actitud inmobilista y parece que prefieren pasar por los tribunales antes de negociar y escuchar las demandas de los trabajadores y trabajadoras. Tanto es así que por parte de Comisiones Obreras, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, no nos ha quedado otro remedio que interponer un conflicto colectivo. Y no va a ser el único conflicto porque toda la situación económica actual y la falta de diálogo social con las administraciones ha llevado a los sindicatos a convocar hoy mismo, para el próximo 27 de noviembre, movilizaciones en todas las capitales de provincias y anuncian un otoño de conflictividad laboral. Instan a Mañoco a romper con Vox y a recuperar los pactos de diálogo. Y camemos de asunto porque hoy continúan los actos por la patrona de la Guardia Civil en León. Han comenzado los talleres divulgativos del cuerpo en espacio vías. Hasta el viernes habrá seis talleres dedicados a los alumnos de primaria y secundaria para que los jóvenes conozcan el trabajo en las diferentes especialidades del cuerpo, como la seguridad vial o la detección de explosivos. La Benemérita también para los niños. La Guardia Civil celebra en León su semana institucional y ha reservado un espacio para que los más jóvenes conozcan las actividades del cuerpo. Acercar a los alumnos, a los centros escolares, a lo que es la Guardia Civil, enseñándoles las especialidades para que vean cómo funcionamos, de qué material disponemos y en un futuro si se animan, pues formar parte de nuestro cuerpo. Seguridad vial, protección de la naturaleza, rescate, montaña, seguridad ciudadana, policía judicial y grupos de reserva y seguridad. En total seis talleres para acercar las labores de la Guardia Civil a la generación del futuro. Tiene una importancia fundamental. Tenemos que acercar a la Guardia Civil a la población porque en la Guardia Civil estamos para ayudar. No estamos para hacer daño ni para perseguir a nadie, sino que es un cuerpo policial para ayudar a la población. Entonces es bueno acercarnos a ellos. Y los niños, por supuesto, encantados. Interesante, la verdad. Tenía muchas ganas de venir. Por cada cosa que pasemos nos dan una cosa. Pusimos la huella en esta tarjeta y en un microscopio la pudimos ver. Estos talleres se irán hasta el próximo viernes para los alumnos de primaria y secundaria de León. Y Ponferrada multa con hasta 600 euros a los vecinos que dejen fuera del contenedor los residuos. Hasta la fecha se han puesto ya, se han despedido 21 sanciones. Una medida que en general es vista con buenos ojos, aunque con matices. Por un lado, los ciudadanos piden que se recoja la basura más a menudo y critican también la cuentía que les parece desorbitada de las multas. Depositar los residuos dentro de los contenedores es un acto de civismo. Así lo entiende la mayoría de vecinos de Ponferrada, que responden positivamente a la medida implantada por el ayuntamiento para obligar a hacerlo. Pues me parece perfecto. Hay que tener un poco de civismo, ¿no? Yo creo que es lógico, ¿no? Que tengas que dejar la basura, los desperdicios, ya sea cartón, ya sean plásticos, lo que sea, dentro de los contenedores. Me parece perfecto. Pero como todo, tiene matices, porque son varios los vecinos que reconocen haber encontrado el contenedor repleto, especialmente al desprenderse del reciclaje o incluso dificultades a la hora de introducir la basura dentro del contenedor. Vengo ahora del asfixio, ¿eh? Porque tengo el hombro muy mal. Y hay veces que se me cae. Se me cae porque tengo que un brazo levantar y con el otro tirar la bolsa. Así que yo el día que caiga al suelo se la zampo al municipal que me venga a multar. Pasa, me ha pasado, por ejemplo, sobre todo con lo del reciclaje. Vas a reciclar vidrio, cartón y demás, están a tope. Hay zonas en las que no llegan los contenedores. En cuanto hay un comercio cerca, llenan el contenedor y luego no hay sitio para dejarlo. Si están llenos los contenedores, lo lógico es que la dejen allí, digo yo, pero que no está bien. Por eso piden que la responsabilidad sea compartida, porque en general sí que consideran desproporcionadas las multas a aplicar de hasta 600 euros. Yo creo que avisando a la gente primero, digamos, de manera verbal, simplemente dándoles un toque de atención y si la gente sigue reincidiendo, pues entonces tendrá que ser por vía administrativa, pues a través de sanciones. Hombre, igual en una sanción muy alta, ¿no? Por ejemplo, 30 euros, algo así. Los 600 euros me parece un poco excesivo, sí, me parece un poco excesivo. ¿Cuál es el criterio ahí? Entre 100 y 600. Si dejo una bolsa, si dejo tres. Una medida con la que el equipo de gobierno quiere reforzar su apuesta por una ciudad más limpia tras la adjudicación del nuevo contrato. El pórtico occidental, el más reconocible de la Catedral de León, sufre una degradación de su material pétreo debido a su exposición a los agentes meteorológicos, las temperaturas extremas, desde momentos de congelación en pleno invierno hasta las altas temperaturas y el sol directo que perjudican la calidad de la piedra. Por ese motivo, el Colegio de Arquitectos, la Junta y el Cabildo han llevado a cabo un concurso de ideas para protegerlo. Durante más de dos años se han estudiado las 42 propuestas destinadas a mejorar la salud del pórtico occidental de la Catedral. Cinco fueron las ideas finalistas de las que se ha seleccionado una, el Corredorcillo, una propuesta que recupera las cresterías que hasta el siglo XIX estaban presentes en el pórtico principal de la Pulcra Leonina. Una membrana transparente y ligera suspendida del pórtico mediante un nuevo elemento portante realizado con materiales que no desentoren del conjunto. Esta es la propuesta ganadora. Utilizaría un nuevo material resistente y de fácil mantenimiento. Permite regular casi a la carta la protección y la transparencia. Y se llama EFT, es un plástico que pesa poco, que es muy resistente, que dura, o sea, pese a ser un plástico son 30 años de garantía lo que da el fabricante y que se puede colgar. Con esta propuesta se solucionarían los problemas a los que se enfrenta la piedra por su exposición a los agentes medioambientales. Que por la noche se hiela, en verano y por el día la temperatura de la piedra es muy alta. Entonces la protección consiste en un patrón de sombra muy ligero que hace que la temperatura no llegue a ser muy crítica en verano sobre la piedra y luego produce efecto invernadero y entonces en invierno consigue templar un poco la atmósfera interior durante el día. En la calle cualquier solución que mejore la salud de la catedral es bienvenida. Todo lo que sea proteger a la catedral me parece bueno, aunque no disfrutemos de ella. Me parece, yo no sé cómo será eso, pero que haga lo mejor que pueda ser para ella. Pues no me gustaría porque prefiero verlo entero. Yo ahora ya después de que han terminado las obras es cuando vengo porque siempre lo he visto tapadito. De momento el Cabildo no se plantea implementar la solución aportada por el proyecto ganador. Eso sí, se pueden conocer las cinco ideas finalistas en una exposición en el claustro de la catedral. Este martes nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Los hosteleros leoneses denuncian en un manifiesto la extrema gravedad que atraviesan por el alza de precios de la electricidad y el gas. Han enviado junto a la Asociación Hostelería España varias cartas al gobierno solicitando una reunión en la que abordar medidas que ayuden a salvar empresas y empleos. Plantean aplicar los remanentes de las ayudas COVID que alcanzan los 3.000 millones de euros en ayudas al sector, además de rebajar impuestos eléctricos ante los recibos que se han disparado entre un 20 y un 40%. Después de 35 años deshabitado y más de una década con el cartel de se vende, el Palacete de Alcázar de Toledo será convertido en una clínica de referencia nacional en patologías de columna vertebral que contará además con un hotel para pacientes. El neurocirujano berciano Manuel Valle Folgueral invertirá 10 millones de euros en el Palacete Neomudejar al que el Plan Especial obliga a conservar los elementos estructurales. La delegada de la Junta en León asumirá en la Ejecutiva del Partido Popular el área de Medio Ambiente y Transición Energética Justa. Mañoco fortalece la figura de Esther Muñoz tras su trabajo e implicación en la lucha contra incendios forestales del pasado verano. Muñoz es uno de los activos de la Ejecutiva del Partido Popular en Castilla y León que ha cerrado la estructura en la que se duplicará prácticamente el número de miembros e incluye una renovación del 70%. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde en la León 20 en Navatejera, Pendón de Baeza, Carretera Carvajal, Alcalde Miguel Castaño y José María Suárez. Una pausa y enseguida al deporte y hablamos del buen arranque de la cultural femenina con Victoria. Bioleón te avanza los deportes. El nombre de la jugadora Sofía Martínez está ya unido a la historia de la cultural. Ha sido la primera en marcar un gol con el equipo femenino en el estreno de la temporada en el Rafa Tejerina y nos ha contado sus sensaciones en la 8 junto a una jugadora la más importante en la historia del fútbol femenino en León, Celsa García, que llegó a vestir la camiseta de la selección española. Gran ambiente en el estreno histórico de la Liga para la cultural femenina en el campo. Rafa Tejerina con Victoria 3-2 ante el Capiscol de Burgos y para recordar el nombre de la primera goleadora del equipo, Sofía Martínez. Pues estábamos muy nerviosas, los comienzos son muy difíciles, pero bueno, yo creo que luego en el campo demostramos bastante que valemos mucho y sobre todo que le echamos muchísimas ganas y que apretamos hasta el final del partido y conseguimos lo que nos propusimos, que era ganar. Yo estoy muy a gusto, ha sido un cambio bastante grande, pero también muy bueno, yo creo muy positivo. Estoy aprendiendo muchísimas cosas y nada, seguir así, seguir aprendiendo más, seguir esforzándome y seguir consiguiendo cosas, lo que tengo propuesto. Pero en el engranaje deportivo de la cultural en su equipo femenino hay dos formaciones, para competir en la Liga con Alpi y por debajo el filial en la WG, que cayó ante el Club Deportivo Ejido, que también ha creado equipo de chicas. Un equipo de formación donde hay jugadoras que hay que labrarlas, como yo digo, son diamantes que están en bruto, pero hay que pulirlas. En la próxima jornada el segundo equipo viaja a Aranda de Duero y el primero tendrá derbi ante el Olímpico B. Y Ordoño II va a volver a convertirse el próximo sábado por la tarde en un gran estadio de atletismo. La campeona de España de lanzamiento de peso, Belento y Mil, o la de 400 metros liso, Eva Santidrián, van a ser algunos de los participantes en la iniciativa Atletismo en la Calle, que hoy se ha presentado en la Ayuntamiento, en su segunda edición. Una cita en la que además también tendrán protagonismo los más pequeños, en una ciudad en la que el sprint Universidad de León brilla a nivel nacional en la máxima categoría. Carreras de medio fondo y velocidad, lanzamiento de peso y salto de longitud serán algunas de las disciplinas. Vamos a tener actividad para las categorías menores, para los niños, que va a ser además una actividad abierta a todo el que quiera. A partir de las 4 de la tarde probar el atletismo en la calle, vamos a hacer unas pruebas combinadas en las que habrá una carrera, un salto y un lanzamiento. Y bueno, todos los niños y niñas de León que quieran probar el atletismo, pues lo podrán hacer. Y Quintana y Concosta disfrutó de una prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Rallys de Tierra en la modalidad de sprint. Javier Gutiérrez y su copiloto Jesús Rubio han sido los más rápidos en este tramo de 12 kilómetros a los mandos de un Hyundai. Y Impreza Proto, apenas dos segundos lograron de diferencia sobre Álvaro Fuentes, con un tiempo de 26 minutos y 58 segundos. En el capítulo del Carcross, Mario Asenjo obtuvo el mejor tiempo. Ahora queda la prueba de Astorga antes de conocerse al campeón autonómico. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La previsión del tiempo para las próximas horas, para la jornada de mañana, miércoles, se nos esperan cielos poco nubosos, aunque habrá algo más de nubosidad de cara a la noche. Las temperaturas sin grandes cambios, 8 será la mínima, 27 la máxima, los vientos soplarán flojos variables. Pues ya lo ven, se esperan buen tiempo para la jornada mañana, 5 de octubre, día de San Froilán, jornada festiva en León, en la que se esperan más de 60.000 personas que acudan a la romería de la Virgen del Camino. Podrán seguir a partir de las 10 de la mañana un programa especial e indirecto en esta casa, en la 8 León, desde las 10, un programa directo coincidiendo con la llegada del desfile de Pendones y los carros engalanados al Santuario de la Patrona de León, donde se celebrará la tradicional Misa del Día de San Froilán. Con este recordatorio nos vamos, disfrútenlos y acuden a San Froilán. Nosotros regresamos el jueves. Adiós. 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 Adiós.